Bueno, pues buenas tardes, Arracha Aldeón. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario del mes de marzo. Estamos además, todas y todos, le saludamos a José Manuel, especialmente. Vale, empezamos. Primer punto del orden del día es el acta. No sé si tenéis alguna cuestión sobre el acta. La damos por aprobada. Gracias. 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 Gracias.